Por esta razón, nadie soporta a Karen Sevillano. Karen Sevillano se ha convertido en la reina, pero no precisamente por su encanto y simpatía, sino por ser la mala del cuento. Considerada como la representante de todo lo que está mal en la sociedad, Karen ha dejado claro que no está dispuesta a jugar bajo las reglas establecidas. Su reputación está construida sobre la base de chisme, grosería, manipulación y un egocentrismo. Y vaya que lo ha logrado. Desde su ingreso al programa La Casa de los Famosos, Karen se ha autoproclamado como la mejor de la casa y no ha dejado que nadie olvide su presencia. La más, nunca la menos y sobre todo nunca la más o menos. Ha dejado en claro que no tiene tiempo para la modestia. Su entrada triunfal la ha convertido en el centro de atención y su objetivo principal parece ser mantenerse en esa posición a cualquier costo. La actitud de Karen no deja a nadie indiferente. Su tono de voz fuerte y su personalidad autoritaria la han llevado a protagonizar acaloradas discusiones y enfrentamientos con otros participantes. No hay filtro en sus palabras, lo que ha generado momentos de tensión y conflictos explosivos. Pero son bien falsas, bien chismosas, payasas y maduras, payasas y maduras, payasas y maduras y maduras y maduras. Usted que tiene 50 peleando con una 28. Ha protagonizado un escándalo con la actriz Marta Isabel Bolaños, una de sus víctimas más notorias. Sus disputas han sido rudas, con insultos volando de un lado a otro y acusaciones sin fin. Sin perder tiempo, Karen la llamó ridícula e incoherente, sin respetar su cara. Piden a gritos que la saquen del programa por su naturaleza problemática. Estoy hablando de espacio y viene la otra y me grita. Pero, hijo de la vida, estoy tratando de estar tranquila. No ha dudado en descargar su ira contra el participante conocido como Bola 8, calificándolo de hipócrita. Aunque ella pensó que estaba haciendo lo correcto, esto no fue bien recibido por muchos, quienes la acusaron de tratar de dar lecciones de moral mientras actuaba de manera incluso peor. Aunque algunos la critican duramente por su aptitud, no se puede negar que Karen ha logrado lo impensable, aumentar la audiencia del programa de manera espectacular. Su presencia genera expectativa, emoción y, por supuesto, muchos comentarios. Es como si el público estuviera enganchado a su personalidad explosiva y a sus confrontaciones constantes.